Con este nuevo video se cierra oficialmente la temporada de la belleza 2021, pues traemos nuestra última predicción del año, el top final rumbo a la 60ª edición del Miss Mundo, el cual celebrará su noche final desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, por supuesto este jueves 16 de diciembre. Uno de los concursos de belleza más importantes del mundo está por llegar a su fin y con esto coronar a una nueva reina Grand Slam. Para este 2021, las casi 100 candidatas que llegaron a la Isla del Encanto se enfrentaron por tres semanas a diferentes retos y pruebas, las cuales son el centro del Miss Mundo y que van definiendo el grupo de semifinalistas que conformarán el Top 30, mismo que ya tiene a 15 chicas clasificadas en diferentes pruebas y las ganadoras son, por el Head to Head Challenge, Miss Camerún, Audrey Molcan, Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, Miss Botswana, Palesa Mofele, Miss Venezuela, Alejandra Conde, Miss Paraguay, Betania Borba, Miss Nicaragua, Chainis Palacios, Miss Nepal, Namrata Shestra, Miss Filipinas, Tracy Maureen Pérez, por la prueba de talento quedó seleccionada Miss Mongolia, Burtyu Hina Nuk, por el reto Top Model, Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, también por el reto deportivo Miss México, Carolina Vidales, Las últimas fueron las que entraron por belleza con propósito y fueron Miss India Manasa Baranasi, Miss Sudáfrica Chudufaxo Musida, Miss Inglaterra Reema Mutamia, Miss Estados Unidos Shre Zaini y Miss Kenia Charon Obara. Ya teniendo estas 15 chicas su puesto seguro en este Top 30, nosotros no lo completaremos con otras 15 chicas, pues haremos un Top 20 tomando en cuenta a las mejores y luego de analizar cada una de sus apariciones durante la concentración y por supuesto las pruebas a las que se tuvieron que enfrentar en estos últimos días. Así que comenzamos nuestro Top Final Definitivo rumbo al Miss Mundo 2021, la que inicia es Miss Nepal, Namrata Shesta. Ha sido una de las asiáticas más destacadas de la competencia en cuanto a belleza con propósito y debates. Tiene una excelente oratoria que estamos seguros la meterá más allá de un Top 30. Ella puede seguir avanzando, pues su país siempre presenta propuestas atractivas en la final. Miss República Dominicana, en mi peña. Otra de las caribeñas más sonadas en el concurso y que posee todos los atributos para llegar al Top. Su trabajo ha sido muy bueno y a pesar de no haber destacado tanto en las pruebas, cuenta con lo necesario para estar en la final. Miss Trinidad y Tobago, Jeanine Brand. Sin duda es una de las caribeñas de la edición y estará fija en ese Top 30, pues del Caribe siempre entran dos o tres candidatas, por lo que ella estará junto a Puerto Rico. Su impacto es la oratoria y hasta ahora le ha servido para destacar en el certamen. Miss República Checa, Carolina Kopinková. Por mucho es de las pocas europeas dignas de meterse en este Top. Ha logrado destacar por su proyecto social y su desenvolvimiento en la pasarela, siendo finalista en dos retos que ponen en balanza su verdadera belleza. Miss Somalia, Kadija Omare. Ella ha encantado desde el inicio de la competencia y al estar debutando por primera vez por su país y siendo musulmana. No cabe duda que se ha robado las miradas más allá de su belleza por su impacto escénico. Una mujer impactante que merece clasificar. Miss Botswana, Palesa Mofele. Una de las africanas que ha destacado en casi todos los retos. Esta chica tiene todo para seguir avanzando, pero su piedra en el camino son otras dos chicas de su continente que le pueden estar quitando el pase a la siguiente ronda. Miss Camerún, Audrey Monkham. Ella ha deslumbrado a todos por su increíble porte, carisma y belleza. Es otra de las africanas que tenemos en nuestro radar para meterse hasta la última instancia, pues este año su continente mandó muy buenas cartas. Miss Indonesia, Priscila Karla Yul. Al principio nos había fascinado esta chica, pero poco a poco se fue apagando hasta tenerla en esta posición. Su pase a la final ya está seguro, pero por Asia hay otras dos chicas que merecen llegar mucho más lejos. Asimismo, le seguimos siguiendo la pista. Miss Francia, April Benajom. Era una de las cartas que más le teníamos fe por Europa, pues Francia siempre destaca en competencia y mandan cartas muy buenas como le gustan a Julian Morley. Pero este año al parecer no la pegaron, ya que la chica no ha destacado en ningún reto, pero sí clasificará. De eso no tengan dudas. Miss Colombia, Andrea Aguilera. Esta mujer es extremadamente bella y claramente tiene todo para meterse al grupo de semifinalistas. Pero si tomamos en cuenta los retos y el formato del concurso, hay latinas que han destacado más en la competencia. Sin embargo, ella es una tremenda candidata que ojalá el jurado la ponga mucho más arriba. Se nos vino el top 10 y lo abre nada más y nada menos que Miss Polonia, Carolina Bielaska. Por Europa es otra de las bombas y claramente tiene todo para clasificar. Su punto más débil es que no ha destacado en los retos que impliquen hablar y esto la deja hasta esta instancia. Miss Estados Unidos, Shri Zaini. Ya tiene su pase más que seguro a esta instancia, pues es finalista en belleza con propósito y clasificó por el Head to Head Challenge. Claramente destacó en los retos más importantes del concurso, por lo que tiene su camino fijo por la corona. Miss México, Carolina Vidales. Ella no decepcionó en lo absoluto, se ganó el reto deportivo y formó parte de las finalistas del Head to Head Challenge, lo que la lleva a estar aquí en competencia por Latinoamérica. Excelente candidata. Miss Sudáfrica, Chudufaxo Musida. Al principio no sonó mucho en la competencia, pero poco a poco comenzó a sacar las garras y se robó el show en varios eventos. Su trabajo social es muy muy bueno y podría ser el que se lleve el primer lugar en la final. Miss Filipinas, Tracy Mauren Pérez. No cabe duda que esta mujer dio la pelea por su país. En cada reto supo cómo brillar por sí sola y también ganarse su puesto bien ganado. Ella va por ese top 5 y lo puede lograr. Comenzamos con nuestro top 5 y recordemos que en él clasifican chicas de cada continente o región, por lo que tomando en cuenta este formato, la primera en clasificar es... Miss Puerto Rico, Ariane Mariel Díaz. Siendo el país anfitrión, ella se sintió como pez en el agua durante toda la competencia, destacando fuertemente por el Caribe y con miras a ser ella quien se corone en su propio país. Una mujer divina y lista para brillar. Seguimos con Miss Inglaterra, Reema Mutamia. Ella tiene el paquete completo para ser la reina. Fue la europea que más destacó a lo largo de estos días y quien sigue enamorando con su proyecto social. No le quiten el ojo porque puede terminar con la corona puesta. Ahora bien, nuestra segunda finalista es Miss India, Manasa Baranasi. No cabe duda que la India sabe cómo dar la pelea en Miss Mundo, pues su candidata es fascinante y no lo duden que también puede llevarse la séptima a casa. Con esto hace historia para su país al ser el que más tenga coronas y haber ganado por segunda ocasión el título mundial, al mismo tiempo que tienen una Miss Universo reinando. ¡Cuidadito con ella! Nuestra primera finalista es Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé. Por mucho ha sido la mejor africana de la edición. Es la carta más fuerte del concurso y quien podría ser coronada por Tony Anzin en la final. Una mujer bellísima, carismática, con buena oratoria y proyecto social. Y ahora sí, hago una pausa para comentarles que no estamos siendo nacionalistas. Estamos viendo el trabajo de cada chica por individual y al parecer esta posición que vamos a nombrar merece llevarse esta corona por su actuación, por su carisma, por su manera de ser, de expresarse y creemos que ella podría ser la próxima Miss Mundo. Tenemos que apoyar el buen trabajo que hizo Miss Venezuela, Alejandra Conde. Definitivamente ella es la latina a vencer en esta final. Clasificó en tres retos destacando por su desenvolvimiento. Terminó en uno de ellos siendo ganadora y pasando directo al tapa final. Su carisma, su impacto escénico y luz propia la han llevado a ser la favorita de muchos. Tiene fuertes contrincantes como Costa de Marfil e India, pues cualquiera de esas tres puede ganar. Vale la pena destacar que este tapa se basó en el formato del Miss Mundo, pues este concurso toma en cuenta la clasificación por continentes y regiones para su tapa 10 y su tapa 5. Por otro lado, quisimos dejar de lado el contagio de varias de las candidatas por COVID-19. Hago un paréntesis, yo también tengo la enfermedad, pero estoy recuperándome con mucho amor y trabajando para ustedes. Recordemos que hasta la fecha no sabemos si terminarán compitiendo estas chicas en la final, por lo que seguimos tomándolas en cuenta por igual. Déjanos saber en la cajita de comentarios cuáles son tus candidatas favoritas a la corona del Miss Mundo 2021.